De hecho, la Asamblea Legislativa también concluyó que hubo un aparente tráfico de influencias en la llamada que realizó el asesor presidencial Gabriel Aguilar al entonces presidente ejecutivo del PANI, Gloriana López. El documento fue suscrito por cinco diputados de oposición que integran la Comisión Legislativa de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, donde se estudia la crisis del PANI. De acuerdo con los legisladores que firmaron el informe, Aguilar llamó a López para pedirle manejar con cuidado el caso de la custodia de los hijos del banquero y dueño de CRO y Leonel Baruc. Además, dan por sentado que el asesor le dio al exjerarca del PANI el número de teléfono de Yafit Tojana, esposa de Baruc y quien está en proceso de divorcio y le pidió que la llamara. El informe de la mayoría lo firman Monserrat Ruiz y Sonia Rojas de Liberación Nacional, Melina Hoy de la Unidad, Antonio Ortega del Frente Amplio y Jorge Dengo del Partido Liberal Progresista. Por supuesto, también queda en evidencia de que hay un tráfico de influencias porque él en efecto admite de que él llama a la expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia. Hay una claridad también que vale la pena y lo mencionamos en el informe. Y es que el Patronato Nacional de la Infancia debe hoy corregir muchísimos de sus estructuras internas y cómo está funcionando. Y es que el Patronato Nacional de la Infancia